Brigada de Atención a Discapacidades del Patronato San José. A través de un servicio domiciliar, brindamos atención a personas con cualquier tipo de discapacidad, que por sus bajos recursos no cuentan con la atención adecuada. Las brigadas ofrecen atención en terapia física, terapia ocupacional, terapia de lenguaje, psicología clínica e infantil, trabajo social, intervención en realidad virtual, adaptaciones domiciliarias y productos de apoyo para las actividades de la vida diaria, cuidados de soporte y revisión de los avances en neurodesarrollo. En el ciclo de atención terapéutico enero-abril de 2021, se han intervenido 200 beneficiarios mediante la Brigada de Atención a las Discapacidades. Los servicios se extienden al cuidador y a su entorno familiar. Continuamos construyendo un quito para todos. Mis derechos son tus derechos. Patronato a tu lado. 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 Amén.